¡Oh! ¡Qué rico se mira! Todos vamos a gritar con Johnny Bro Saltaremos, gritaremos, disfrutemos la felicidad El Johnny Bro Hola amiguitos, estamos en un nuevo video para el canal y hoy vamos a hacer una gelatina de 3 leches rellenas de gansitos Pero antes de empezar, les invito a que se suscriban, le den like y ativen la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún nuevo video Ahora sí, comencemos Los ingredientes para hacer este postre son gansitos, leche evaporada, leche crema y lechera Y un queso crema Amiguitos, se me estaba olvidando que también llevaba 6 sobrecitos de queratina Vamos a comenzar preparando la queratina Amiguitos, a nuestras 6 queratinas les vamos a añadir agua hasta que se disuelva Ahora vamos a mezclarla Hasta que se disuelva Así nos tiene que quedar nuestra queratina Amiguitos, vamos para el lado nuestra queratina Y vamos a añadir los demás ingredientes en la licuadora Amiguitos, hoy ando muy arrojidizo Me faltó una taza de 10 che Pero amiguitos, aquí al ladito van a estar los ingredientes Ahora sí, vamos a añadir los demás ingredientes en la licuadora Chepa evaporada la vamos a poner al final Pero todos los demás ingredientes los vamos a añadir Y vamos a añadir los demás ingredientes Y ya está. Amiguitos, ya que terminamos de mezclar, ahora vamos a añadir la queratina. Pero como se bajó, la vamos a meter 10 segundos en el microondas. Amiguitos, así debe estar nuestra queratina. Ahora la vamos a poner en la licuadora. Ha mezclado todo, ahora vamos a añadir esto a un recipiente para ya usar la leche evaporada. Ahora vamos a mezclar. Amiguitos, en nuestro molde ya vamos a poner aceite para que no se pegue. Ahora vamos a poner un poco de mezcla en nuestro recipiente. Solo un poco. Ya está ahí. Ahora vamos a meterlos al refri a desigilarar por 20 minutos. Ya amiguitos, ya tiene nuestra mezcla. Ya cuajó. Ahora sí vamos a añadir los cancitos boca abajo. Despacito. Así tienen que quedarlos, amiguitos. Ahora vamos a añadir nuestra mezcla. Amiguitos, los vamos a poner a congelar un ratito para que los cancitos se congelen un poco. Amiguitos, ya acá fueron. Ya no se mueven los cancitos. Ahora vamos a poner la última mezcla. La mezcla tiene que ser arriba de todos los cancitos, alrededor. Amiguitos, ya casi terminamos. Pero como ya es de noche, nos vamos a ir a dormir y así lo vamos a dejar. Lo vamos a poner en el refri durante toda la noche para que cuaje bien. Así que nos vemos, amiguitos. Bye. Amiguitos, a que no lo creen. Ya está listo nuestro postre. Amiguitos, les recomiendo que le pongan aceite para que se quite más fácil. Miren, de aquí lo vamos a quitar. De aquí, miren. Se ve que, ven que se despegó. Vamos a poner un plato arriba para voltear el postre y que caiga arriba. Amiguitos, esperemos que sí nos haya salido. Amiguitos, esperemos que sí nos haya salido. ¡Qué rico se mira! Nos quedó perfecto. Aquí están los cinco corazones. Ahora lo vamos a decorar. Vamos a ponerle un poco de chispitas de chocolate. Ahora vamos a cortar nuestro postre para ver qué tal nos quedó. Esta receta quedó deliciosa, deliciosa, pero bien deliciosa. Nos invito a que lo hagan en la casa porque esta receta alcanza para muchas personas. Puede alcanzar para sus papás o para sus hermanos. Bueno amiguitos, hasta aquí terminó el video. Nos invito a que suscríbanle, den like y ativen la campanita de notificaciones para que no se esperan en un nuevo video. Y que hagan esta receta en casa. Ahora sí, bye. Bye. Gracias. 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 Gracias.